El mejor día El mejor momento Cualquier cosa puede pasar Mira, pero ya va, que estamos al aire ¿Para qué? Vamos a cortar el chisme, el cotilleo Miren, tenemos información para todos ustedes Porque nosotros hasta el último minuto Cuando estamos en vivo, nos encanta transmitirles Esa información que ustedes van a reproducir mañana En todos los medios Y esa No, yo no dije nada Me agarraron fly No, 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 estás hablando de una llamada De Londres Imagínate de Inglaterra A mí me llamó Moriga Y me llamó Moriga Eso es todo lo que vamos a decir ¿Lo llamaron desde Londres? De una organización de belleza No, yo no sé de dónde fue Ah, ok Puede ser del Palacio de Buckingham No sé, no me parece tan apropiado En todo caso se valora Uno conoce a Prín, a lo mejor lo ves en la coronación del día En todo caso se valora la procedencia de la llamada Uno conoce a Prín lo que es capaz Lo más bello del día de hoy es que Gerald me acaba de dar la clave de su celular Ay, sostén esa pantalla Y después haces caption, caption, caption Tienes que guardarla, mi querido ¿Y qué tenemos, mi Meli? Tenemos informaciones Tenemos Ay, no, no, no puedo No puedo porque me está apurando No vale, tenemos mensajes Es que viene el mismo Mensajes que han enviado todos ustedes Pero voy a leer a lo mejor un par ¿Qué es lo mejor de volver en vivo después de cinco años? Yo creo que la inmediatez Ese contacto con los televidentes La adrenalina La adrenalina El ritmo del programa, la energía es diferente Dice, promocionen dramáticas por Benevisión Obviamente lo hemos hecho durante todos estos meses Y el lunes estamos invitados a la presentación a la prensa del primer capítulo Ustedes lo van a ver en la noche y nosotros lo vamos a ver en la tarde Yo quiero invitarlos mañana a ver la presentación a la prensa a las nueve de la noche por nuestro canal Me encanta, eso me encanta Claro Te quedó estupenda La presentación oficial Conducida por Melissa Rauseo y Francisco Realba Es correcto A ver, hay otro En sintonía es de Guatiri Y me encantan las peleas de Jolly Prince Mira, vale, pero que es una desidiosa, vale O sea, que hoy no les gustó el programa Lo han visto Porque no peleamos Porque no pelearon Mira, vale, yo siento que casi escucho los acordes del himno nacional Y eso me tiene muy nerviosa a mí Ajá, Melissa Dice, Princess es el modelo de ustedes tres, no entendí ¿El modelo de qué? ¿El modelo de ustedes tres? No, yo no soy modelo de nada, ni de radio O debe ser que nos están diciendo que somos unos príncipes todos Ah, seguro que sí Unos príncipes A través de las redes sociales El saber que están allí justamente viendo el programa Y que en tiempos reales podemos responder Los queremos infinitos Gracias por apoyarnos durante estos 16 años Y gracias por hacerlo todavía en esta nueva etapa En esta nueva era En este nuevo capítulo Que se escribe en la historia de este programa De sábado en la noche Y de la televisión venezolana Porque prometemos ser uno de los programas Que más tiempo ha permanecido en el aire de manera ininterrumpida Amén Y los dejamos con unas imágenes del concierto de Dylan Chester Que efectivamente nos llegaron a tiempo Son para ustedes Besos Gracias Dame tan solo un momento Batería, por favor Te diré lo que he guardado por ti ¿Cómo lo dice la derecha de mi izquierda? Un corazón que de tanto espera Ya no tiene batería ¿Cómo lo dice la derecha de mi izquierda? Sí Puedoỏ